Y luego de esta preciosa presentación del Dale Pelota, Giannina, dime querida, vos sabés que yo te quiero, pero me va a tocar hacerte pasar por este momento. Ay, teneme piedado. Vení conmigo. ¿A dónde? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Acá, es respetando la marca de nuestra adorada y querida Andy Vila, que nos está mirando, le mandamos un beso grande. ¿Esa marca la hizo Andy con un taco? Esa marca es del Yenga, de ella. Ah, muy bien. Está el espíritu ahí hasta que ella vuelva. Me encanta. Entonces, ahí se para el que tira la pelota. ¿Algún tip? ¿Algún tip? Bueno, a vos sí te voy a pasar. Dale. Si picas, capaz que es mejor. Ok. Bien. ¿Cómo es? Si la invocás, no respondés. Bien. Si no la invocás, tenés la obligación de responder. Perfecto. Y decir la verdad y nada más que la verdad. Perfecto. A ver. Ay, qué pregunta esta, Dios mío. Uy. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta solo con uno de los jurados de Bake Off. Uy, 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 uy. ¿A quién elegís? Tira la pelota, Gimbo Sabaris, porque queremos que nos responda todas las preguntas de este. Dale, pelota, Janina. Ay, Gimbo, qué bien. Muy cerca, no embocaste, pero muy cerca. Qué jurado eres. Ay, qué difícil. Mirá, lo cierto es que son los tres maravillosos. Se generó un grupo muy, muy lindo y trabajamos divino y hoy en día seguimos viéndonos. Pero, pero. En la isla desierta confían. En la isla desierta, perdón a las chicas, las quiero mucho, pero me parece que me quedo con Hugo. Yo sabía, me encanta. Bueno, Hugo, que me hace reír todo el tiempo y la verdad es que lo quiero muchísimo. Me encanta, gracias por la honestidad, Gimbo, me encanta. Yo sabía que ibas a elegir a Hugo. Sabemos que estás felizmente en pareja con el señor Edu. Sí. ¿Qué es lo que más te reprocha a él y lo que vos más le reprochas a él? Tira la pelota, Gimbo Sabaris, y nos cuenta, y nos cuenta entonces, ¿qué es lo que más se reprochan mutuamente ella con Edu? Vino mal que está trabajando. Tira, tira, tira. ¡Ay, no! Ah, ¿por qué no lo va a ver o no le van a contar? Por favor. A ver, ¿qué es lo que más me reprocha? Él a vos, ¿qué es lo que más te reprocha? Ay, déjame pensar. Ah, yo sé qué es lo que no le gusta. Cuando, cuando, ¿viste cuando? Me encanta. Cuando vas a invitar a alguien a hacer algo, yo como que siempre me atajo y te doy la opción de que, de que no vengas. Te digo, che, ¿querés acompañarme a tal lado? Mirá que no es, mirá que no es, ¿no te gusta que te dan eso? Ah, claro. Yo lo hago porque realmente, si quiero que vengas te digo, tipo, vení, necesito. Che, pero mirá que no es necesario, puedo ir sola o puedo pedirla. No le gusta. A él le gusta. Yo decido si quiero ir o no. Vos invitame. No me des la opción. Invitame punto. Invitame punto. Muy bien, está bien, está muy bien. Sí, pero viste que son costumbres que uno tiene también. Sí, te entiendo. No, aparte no le querés meter presión. No, porque es lógico también. Si ella va a un evento que es público, de repente piensa en él y dice, bueno, quizás no quiere. Está muy bien. Sí, me acompaña a todos lados. Por eso, por eso. Entonces ya no le des más la opción. Me puedo quejar de nada. Bueno, ¿y qué es lo que vos más le reprochás a él? Que yo le reprocho a él, uy, a ver, déjame. Que no te acompaña, no, porque ya decís que te acompaña a todos lados. Así que, ¿qué otra cosa? Si las puedas, tiene la camiseta opuesta. Dejá de pensar. Se lo reprocho, pero a modo de broma, que no cocina. Que no cocina. Muy bien, me encanta. Pero, ¿sabés qué pasa? El reproche viene con un contra reproche. ¿Qué es? Que lava y ordena siempre. Entonces, uno cocina y el otro limpia y ya está. Está bueno. Somos un buen team. Buen equipo, buen team, exactamente. Me encanta. ¿Serías participante vos en un reality show? Tira la pelota a Jimena Zavari. A ver. Siendo la conductora de Facebook, responde si ella participaría en un reality show. La verdad, es que no, no participaría. ¿Por qué? No. Admiro mucho el temple, la capacidad de concentración y de soportar la presión que tienen los participantes de los realities, que creo que a mí me saturaría un poco. Me pondría un poquito en la vida. Ahora que lo vivís de cerca como conductora y estás ahí viendo sufrir a la gente, porque sufren un poquito. Sobre todo en tu cuenta regresiva, ¿viste? Ellos están muy seguros también de su trabajo. Claro. Si es en cuanto a talento o eso, hay que ver. Pero el reality te pone un nerviosismo extra. No, me gusta estar del lado de la conducción. Perfecto, perfecto. Bien. Te mandan a una realidad paralela. Esta pregunta me encanta. A ver. Aparte habla de lo bien que conocemos a Jimena. A ver. Te mandan a una realidad paralela, ¿no? A este famoso metaverso. Y tenés la posibilidad de elegir entre dos opciones. Y ninguna de las dos son lindas para vos, pero una la tenés que elegir. En esa realidad paralela, que no exista Harry Potter. ¡Uh! Ah, te dije que te iba a doler esta. O en esa realidad paralela, la otra que podés elegir es que no existan los gatos. ¡Sí! Tira la pelota a ver si zafan. Y mataron. Capaz que zafás. Ponle toda tu energía. ¡Ah! No, no, no. ¡Ah! ¿Con cuál te quedás? ¿Con la realidad en donde existen los gatos y Harry no? ¿O en donde Harry no existe y los gatos sí? ¿Cómo es? Y a ver. Me estoy por hacer un tatuaje de mis gatos y tengo un tatuaje de Harry Potter. O sea, son cosas muy importantes. ¡Dala, mamá! Pero voy a tener que ir por la de que no existe Harry y existen los gatos. Y sí, porque ya son tus dos hijitos. Son tus dos hijitos, claro. Está muy bien. Me duele igual, ¿eh? No, imaginé que ibas a elegir ese igual. Bueno, pregunta. A ver. Tensa esta igual, ¿eh? A ver. A ver, te la vas a tener que pensar. ¿Faltan mujeres en la televisión uruguaya? Tira la pelota Jimena Zavaris y nos responde con su total honestidad. Sí, faltan mujeres en nuestra televisión. Faltan en general en la televisión uruguaya. O sea, Canal 4 específicamente es un canal que tiene muchas mujeres en buenos lugares. Pero en general me parece que faltan mujeres en roles importantes. Perfecto. Perfectamente descrito. Como hablando de Uruguay en general. Claro. Excelente. Más claro, échale agua. Pero, digo, acá y yo estoy... Sí, justo nos toca que en nuestra casa, exactamente. Y estoy re feliz. Y creo que justo Canal 4 es un canal que le da mucha oportunidad a las mujeres. Está buenísimo. Muy bien. Excelente, dale pelota a Janine. A veces que no fue tan difícil. Contesté todo. La contestaste todo. La zafaste bárbaro. No fuiste tan mala. No, sí, fui mala. Sí, sin los gatitos o sin Harry. Ay, sí. Los reproches de pareja. Pero bueno, lo contestó todo. Gracias.